Somos Canal HN Al servicio de la fe Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos en el mes de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús. Hoy, 7 de junio, Solemnidad de la Santísima Trinidad, el más grande de los misterios de nuestra fe. Estamos también en el décimo domingo del Tiempo Ordinario. Les doy la bienvenida. Soy el Padre Luis Gaspar Uribe. Tú tienes la palabra. El programa que todos los domingos, a partir de las 3 de la tarde, por el Canal HN, Canal Católico, promovido por la Hermandad del Señor de los Milagros, del Arquidiócesis de Lima. Hoy tendremos los siguientes temas. El comentario al Evangelio de la Misa de este domingo, Solemnidad de la Santísima Trinidad. Asimismo, el origen y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Una breve historia de esta devoción. Y también, cuáles son los enseñanzas y también lo que nos promete Jesús con la devoción a su Sagrado Corazón. No te lo pierdas. En breves momentos, venimos ya con el desarrollo de estos temas. Una pausa. Un saludo al Canal HN, Canal de la Hermandad, y que puedan continuar haciendo la obra que hacen, colocando al pueblo en contacto con la Iglesia y la Iglesia en contacto con el pueblo. Que el Señor fecunde el canal y continúen operando y obrando como lo están haciendo. Dios los bendiga siempre. Queridos amigos, estamos ya de regreso al segundo bloque del programa de hoy, domingo 7 de junio, Solemnidad de la Santísima Trinidad. Tú tienes la palabra, cada domingo llega a tus hogares, gracias a Canal HN, un canal católico al servicio de la fe. Estamos transmitiendo este programa extraordinario dentro de la cuarentena a causa de la pandemia desde la parroquia San Roque, en el distrito de Surco, en la arquidiócesis de Lima. La palabra de Dios de este domingo son los siguientes. La primera lectura corresponde al libro del Éxodo, capítulo 34, versículos del 4 al 9. El Salmo responsorial, queridos hermanos, corresponde a Daniel, capítulo 3, versículos del 52 al 56, y cuya ejaculatoria respondemos a cada estrofa es la siguiente, bendito sea Señor para siempre. La segunda lectura de la misa de hoy corresponde a la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículos del 11 al 13. Y el Evangelio de la misa de hoy es de San Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 18. Y dice así. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El comentario de hoy toca con respecto a la solemnidad que estamos viviendo, la Santísima Trinidad. El misterio más grande de nuestra fe es el misterio de un solo Dios en tres personas distintas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así lo hemos aprendido en el Catecismo de la Iglesia Católica. Queridos hermanos, es un misterio difícil de comprender, difícil de captar cabalmente, incluso es muy difícil explicar. Y esto es así, pues se trata de la esencia misma de Dios, imposible de explicar con nuestro limitado intelecto humano. Muchos teólogos, sabios, doctores de la Iglesia, lo han estudiado, han tratado de hacerlo accesible al hombre común y han tratado de explicar lo de las tres personas de un solo Dios mediante distintos símbolos, tratando de ponerlo al alcance de todos. Y uno de esos símbolos o de estos símiles, tal vez el más convincente, es el de comparar a las tres personas divinas con tres velas encendidas, cuyas llamas se unen formando una sola llama. Todas las comparaciones humanas, sin embargo, quedan cortas, como es todo lo humano al referirlo a la infinidad de Dios. ¿Y por qué es esto así? Nos preguntaríamos. ¿Por qué no poder entender la esencia de Dios? ¿Por qué no nos pueden explicar qué significa el misterio de la Santísima Trinidad? Porque el misterio de la Santísima Trinidad, queridos hermanos, es el más grande de los misterios de nuestra fe. Si el ser humano lograría explicar la esencia de Dios, primero, ya no sería un misterio y segundo, seríamos como Dios. Nuestro intelecto es limitado. Somos criaturas pequeñitas, estamos limitados en espacio y en tiempo. Y por eso es imposible de ser comprendido por nosotros, por nuestro limitado intelecto humano. Es tan pobre para explicar las cosas de Dios. El misterio de la Santísima Trinidad, querido hermano, es una verdad que están muy, muy por encima de nuestras capacidades intelectuales. Pues entre nuestra inteligencia y la sabiduría de Dios existe una distancia infinita. y aquí quisiera traer a colación una experiencia de un doctor de la iglesia, de un santo, de un santo obispo, San Agustín. Se cuenta que mientras San Agustín se encontraba se encontraba preparándose para dar una enseñanza, una charla, una clase y poder explicar la Santísima Trinidad, le pareció estar caminando en la playa frente a un inmenso mar y vio de repente a un niño que se distraía recogiendo agua del mar con una concha de caracol y tratando de vaciarla en un hoyito que había hecho en la arena. Al preguntarle San Agustín qué estaba haciendo, el niño respondió que estaba tratando de vaciar el mar en ese hoyito, en ese pocito. San Agustín, por supuesto, se dio cuenta de que era imposible que el niño lograra esa absurda pretensión como vaciar el mar en un hoyo pequeño. Entonces, le dijo al niño pero estás tratando de hacer una cosa imposible y el niño le respondió esto no es más imposible de lo que es para ti meter el misterio de la Santísima Trinidad en tu cabeza y con estas palabras el niño desapareció. También nos sirve a ti y a mí esta experiencia de San Agustín. Es imposible el misterio de Dios que es más grande que el mar poder meterlo en nuestro intelecto, en nuestra cabeza. Es imposible. es más fácil entre comillas llenar todo el agua del mar en un pocito, en un agujero. Así es nuestro intelecto, queridos hermanos, tan limitado como es el hoyito para contener el agua del mar, sobre todo cuando trata de explicarse verdades infinitas como este misterio. sin embargo lo importante de este misterio central de nuestra fe porque es el misterio más grande de nuestra fe no es explicarlo, eso no es lo más importante, sino vivirlo, vivirlo, eso es lo más importante. Y aquí en la tierra somos llamados a participar de la vida de Dios trinitario. Ciertamente mientras estamos aquí en la tierra podremos vivir este misterio de una manera velada, de una manera incompleta, pero ya estamos llamados a vivirlo en este mundo, la experiencia trinitaria en nuestra vida. Sin embargo, en el cielo podremos vivirlo a plenitud porque veremos a Dios tal cual es, pero eso en el cielo. Nuestro fin último es la unión para siempre con Dios en el cielo. Pero desde aquí, desde este valle de lágrimas, desde esta tierra, podemos comenzar a estar unidos a la Santísima Trinidad y a ser habitados por las tres personas divinas. Recordemos lo que Cristo nos ha dicho. Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. La Santísima Trinidad es entonces uno de los misterios escondidos de Dios que no puede ser conocido a menos de que Dios nos lo dé a conocer y Dios nos lo ha dado a conocer revelándose como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Tres personas distintas para un mismo Dios. No es el momento de ampliar lo que recoge la Sagrada Escritura sobre las tres personas de la Santísima Trinidad, pero alguna referencia rapidita. En el Génesis Dios creó, Dios Padre creó con su palabra y la palabra es Cristo y antes de la creación dice el Génesis el Espíritu de Dios se revoloteaba ese Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Ahí encontramos referencias a las tres personas y a un solo Dios. la palabra, el Espíritu y el Padre. Pero también queridos hermanos Jesucristo mismo nos da a conocer la Santísima Trinidad cuando nos dice una vez bautizado Jesús salió del río de repente se le abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios que bajaba como paloma y venía sobre él y se oyó una voz celestial que decía este es mi Hijo el Amado en el que me complazco. la Santísima Trinidad la Paloma el Espíritu Santo la voz del cielo este es mi Hijo el Padre y el Hijo el que acaba de ser bautizado Cristo nuestro Señor Termino esta reflexión del Evangelio de la fiesta de hoy de la Santísima Trinidad queridos hermanos diciéndoles diciéndoles que al meditar la profundidad del misterio de la Santísima Trinidad podamos vivir lo que nos dice San Pablo al final de la segunda lectura de la misa del día de hoy que es esa frase trinitaria importantísima que repetimos al comienzo de cada misa la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes y que así podamos comenzar a vivir nuestra unión con la Santísima Trinidad y la unión de nosotros entre sí pues ese Dios trinitario es quien nos une que así sea Amén Hacemos una nueva pausa tú tienes la palabra a través de Canal HN todos los domingos a partir de las tres de la tarde pasa la voz a tus amigos familiares para que nos acompañen en el programa del día de hoy en unos instantes no te muevas estamos de regreso un saludo grande que acompaño con un abrazo el abrazo del Papa Francisco que tiene un cariño especial al Perú un cariño especial al Canal HN somos Canal HN al servicio de la fe tú tienes la palabra todos los domingos a través de Canal HN un canal al servicio de la fe para todos los hermanos que se están conectando recién soy el Padre Luis Gaspar Uribe estamos transmitiendo el programa del día de hoy desde la parroquia San Roque en esta parte del programa tercer bloque queridos hermanos quiero desarrollar el tema del Sagrado Corazón de Jesús decíamos al inicio del programa mes de junio mes del Sagrado Corazón de Jesús en este mes queridos hermanos también hay otras solemnidades hoy la Santísima Trinidad el próximo domingo el Corpus Christi el viernes 19 después del Corpus Christi la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús el 24 de junio la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista el 29 de junio la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo también conocido este día como el día del Papa esto religiosamente civilmente también hay otra fiesta ¿me lo puedes decir? el día del Padre ¿qué día es el día del Padre? exacto el tercer domingo de junio o sea el 21 de junio es el día del Padre por lo tanto hijos ir preparando ¿no? ese regalito virtual ese abrazo ese detalle de cariño tercer domingo de junio día del Padre pero no nos distraigamos con el tema que quiero tratar hoy sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús ¿por qué el mes de junio es el mes del Sagrado Corazón de Jesús? nuestra madre la Iglesia Católica dedica el mes de junio al Sagrado Corazón de Jesús para que los fieles tú y yo como católicos veneremos honremos e imitemos más intensamente el amor generoso y fiel de Cristo por todas las personas es un mes donde se le demuestra a Jesús a través de las obras cuánto se le ama correspondiendo a su amor demostrado al entregarse por nosotros al entregar su vida por nosotros y además él se quedó en la Eucaristía y nos ha enseñado el camino para llegar a la vida eterna amor con amor se paga y la Iglesia ha querido que este mes de junio o el mes de junio de cada año recordemos y vivamos con obras el amor hacia Cristo nuestro Señor la devoción al corazón de Jesús ha existido desde los inicios de la Iglesia desde que se medita en el costado y el corazón abierto del Señor no es una fiesta como diríamos reciente desde sus inicios y la siguiente pregunta que nos haríamos hablando del Sagrado Corazón de Jesús es la siguiente ¿de dónde procede la devoción al Sagrado Corazón de Jesús? ¿cuál es su origen? pues la devoción al corazón herido de Jesús tiene sus orígenes en el siglo XI cuando los cristianos piadosos meditaban sobre las cinco llagas de Jesús los dos pies en las manos y en el costado donde fue herido con una lanza sin embargo no fue hasta 1670 que un sacerdote francés Juan Eudes celebró la primera fiesta del Sagrado Corazón de Jesús en el año 1670 y casi al mismo tiempo una religiosa conocida por su piedad Sor Margarita María la Cocue empezó a informar que tenía visiones de Jesús este se le aparecía con frecuencia y en diciembre del año 1673 le permitió descansar su cabeza sobre su corazón el año 1673 a Sor Margarita María a la Cocu mientras experimentaba el consuelo de su presencia Jesús le habló de su gran amor y le explicó que le había elegido para dar a conocer su amor y su bondad a la humanidad al año siguiente en 1674 Margarita informó que Jesús quería ser honrado bajo la figura de su corazón de carne pidió a los fieles que lo recibieran con frecuencia en la Eucaristía especialmente el primer viernes de cada mes el primer viernes de cada mes y que practicaran una hora santa devocional de ahí también de cada primer mes de cada mes a lo largo del año se celebra al sagrado corazón de Jesús y este es un querer del mismo Jesús nuestro Señor que se le apareció en visiones a Santa Margarita a la Cocue el año 1675 durante la octava del Corpus Christi Margarita María tuvo una visión que posteriormente se conoció como la gran aparición en ella Jesús pidió que la fiesta del sagrado corazón sea celebrada cada año el viernes siguiente al Corpus Christi por eso este año el viernes siguiente al Corpus Christi cae 19 de junio y ahí tendremos la solemnidad del sagrado corazón de Jesús y porque esta fiesta del sagrado corazón de Jesús que es el mismo deseo de Jesús nuestro Señor pues para la reparación de la ingratitud de los hombres hacia su sacrificio redentor en la cruz queridos hermanos quisiera en esta parte desarrollar enumerando las promesas del sagrado corazón de Jesús ¿cuáles son? son promesas hechas por el sagrado corazón de Jesús a Santa Margarita de Alacocue primero a las almas consagradas a mi corazón dice Jesús les daré las gracias necesarias para su salvación que bonito ¿no? de ahí la importancia de consagrarnos al sagrado corazón de Jesús segundo daré la paz a las familias si alguna vez te piden tu opinión o estás pensando qué regalar a un matrimonio a una familia a un joven qué bonito regalarle una imagen como la que tenemos aquí o un cuadro del sagrado corazón de Jesús para que lo tengan en su sala o en su habitación daré la paz a las familias que cada familia tenga su sagrado corazón de Jesús tercero las consolaré en todas sus aflicciones en esta pandemia que estamos viviendo todos estamos afligidos asustados con miedo temblorosos nos estamos recuperando del zarandeo estamos con el COVID-19 hemos perdido un ser querido a causa de esta pandemia acude al sagrado corazón de Jesús promesa del mismo Señor los consolaré en todas sus aflicciones cuatro seré su amparo y refugio durante la vida y principalmente en la hora de la muerte qué bonito ¿no? en nuestra vida y al final de nuestra vida tener el consuelo del corazón de Jesús quinto derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas comerciantes empresarios todos los que tienen algún negocio el Señor ya promete si le tienes una devoción va a bendecir tu trabajo tu empresa sexto los pecadores hallarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de la misericordia el perdón de Dios séptimo las almas tibias se harán fervorosas si tú que te cuesta rezar que te cuesta vivir la misa que te cuesta cumplir los mandamientos de la ley de Dios que no tienes tiempo para leer la Biblia que te has vuelto frívolo eres tibio te promete el sagrado corazón de Jesús hacerte fervoroso sembrar en ti el amor a Dios octavo las almas fervorosas se elevarán rápidamente a gran perfección irán creciendo en santidad irán creciendo en virtud noveno bendeciré las casas en que la imagen de mi sagrado corazón esté expuesta y sea honrada decíamos antes que bendecirá las familias y ahora Jesús además nos dice si tienes la imagen de mi sagrado corazón voy a bendecir tu casa ¿qué esperas? décimo daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones empedernidos ayudará a los sacerdotes nos ayudará a poder tener un don de gentes ser más misericordiosos ser un buen pastores para ustedes para nuestros fieles décimo primero las personas que propaguen esta devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón y jamás será borrado de él y última promesa a todos los que comulguen nueve primeros viernes de mes continuos el amor omnipotente de mi corazón les concederá la gracia de la perseverancia final como hablaba antes al explicar el origen de la fiesta del sagrado corazón de Jesús es una devoción en la iglesia todos los primeros viernes de cada mes rezar celebrar la santa misa y comulgar en honor al sagrado corazón de Jesús pues queridos hermanos tenemos aquí una devoción maravillosa porque amor con amor se paga la devoción al sagrado corazón de Jesús tú tienes la palabra un programa que llega domingo tras domingo a tu hogar muchas gracias por permitirme llegar a sus corazones por permitirme entrar a sus familias canal HN un canal católico que nos sirve a la evangelización que nos sirve para llevar la palabra el mensaje la enseñanza de nuestra madre la iglesia le damos gracias a Dios a la hermandad del señor de los milagros que promueve este canal con mucho sacrificio con mucho cariño especialmente para todos los devotos al señor de los milagros estamos transmitiendo este programa de hoy domingo 7 de junio solemnidad de la santísima trinidad desde la parroquia San Roque no te muevas volvemos en unos instantes con el final del programa de este domingo jane 釀 jane jane Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y Gracias. Gracias. Si Dios quiere y Dios mediante nos volveremos a ver el próximo domingo. Solemnidad del Corpus Christi. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.